¿Qué es el seminario de Alianzas? El seminario de Alianzas va a tener cambios muy importantes, muy radicales respecto a las ediciones pasadas. Por eso lo que queremos hacer hoy, y gracias de nuevo por ayudarnos en esto, es invitar a todas las instituciones a una reunión informativa que vamos a tener el miércoles que viene, el próximo 25 de agosto, a las 3 de la tarde, en el Salón del Centro de Jubilados. Donde vamos a explicar estos cambios, cómo va a ser el reglamento que vamos a aplicar este año, cuáles van a ser los montos de los premios que vamos a establecer este año, y sobre todo también los plazos que nos hemos impuesto en el reglamento para la participación. A grosso modo, insisto, todo esto lo vamos a detallar muy bien el próximo 25, el próximo miércoles, a las 3 de la tarde, en el Salón del Centro de Jubilados. Pero a grosso modo, les comento, el espíritu del seminario sigue siendo el mismo. Pueden participar solamente instituciones con personería o con personería en trámite. Entendemos que por cuestiones de pandemia hay muchas instituciones que han tenido que prorrogar sus mandatos, que han tenido que poner en stand-by algunas actualizaciones al respecto. Eso lo entendemos y se va a comprender perfectamente esa situación. Pero es un programa para instituciones. Cada institución va a poder presentar un proyecto, no importa si es un proyecto social o generador de renta, como estábamos acostumbrados a manejar en el pasado, cada institución puede participar un proyecto, pero en esta oportunidad cada institución va a participar en una categoría en función del tipo de institución del que se trata. Vamos a tener tres categorías, por un lado van a competir... ¿Este sería el cambio? Este es uno de los cambios importantes que vamos a tener, tal vez el más radical, por eso les tomo unos segundos para explicarlo, pero las instituciones productivas, agrícolas, ganaderas, olivícolas, la que sea, van a competir por una categoría. Las instituciones deportivas, clubes de fútbol, de rugby, de básquet, de hockey, van a competir por otra categoría. Y las instituciones sociales, uniones vecinales, cooperadoras, cooperativas, van a competir en una categoría distinta. Es decir, vamos a tener tres categorías, en cada categoría se va a dar primero y segundo premio. Los premios van a rondar en el orden de los 650.000 pesos, es decir, son premios que consideramos interesantes para la ejecución de un proyecto. E insisto, cada institución va a participar en una categoría en función de su naturaleza, de la naturaleza de la institución, con un solo proyecto. Una fecha muy importante que las instituciones tienen que tener es, primero, la del 25 de agosto, donde nos vamos a reunir para explicar todo esto con detalle, responder las preguntas de las instituciones, que seguramente surgen porque los cambios van a ser muchos. Vamos a entregarles también el reglamento con todo esto detallado, pero la segunda fecha que tienen que tener en mente las instituciones es el 10 de septiembre, porque esa es la fecha límite para la presentación de proyectos. Entonces, el próximo miércoles, 25 a las 3 de la tarde, en el Centro de Jubilados, invitamos a todas las instituciones que quieran interiorizarse, que quieran evacuar sus dudas y que quieran llevarse toda la información detallada respecto a cómo va a ser esta nueva edición del Seminario de Alianzas.